buenas tardes queridísimos amigos de youtube nuevamente estamos por aquí traiéndoles más sorpresas más novedades ya que pues no hemos parado y hemos comenzado a hacer otros modelos más bonitos de conejeras y pues queremos compartir contigo también para que basado a eso te mejores y basado a eso pues puedas hacer una innovación mejorada así es que pues vamos a mirar amigazos que hemos hecho hoy te indicaré lo que lo que hemos hecho hicimos amigos aquí estoy sudando la gota gorda para hacer esta conejera de los cuales pues les estoy enseñando poquito a poco para que vayan aprendiendo en normativa pues soy un constructor muy especializado trabajo pues aquí en la construcción soy un constructor y pues nada cuando tengo los tiempos así un poco libres pues me despabilo ahí hacer tonterías vale queridísimos amigos esto lo hago pues para que aprendas para que te despabiles para que pues hombre las mujeres también pueden hacer cosillas y tengo ahí ya que lo están aprendiendo gente del ecuador que lo están siguiendo me han preguntado mucho 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 sobre sobre la evolución de los conejos y te puedes ganar un dinerillo extra te puedes ganar un dinerillo extra los conejos suben una barbaridad una velocidad terrible y pues si un dinerillo extra pues no queda mal a nadie no entonces eso es queridísimos amigos anímate y que lo hagas para que pues tengas una entradita extra no es que gastes 10 dólares o que te entren 10 dólares extra así es amigo entonces pues bueno en teoría se gasta se gasta pues yo haré una más adelante voy a hacer un proyecto en el ecuador que ya mismo comenzamos y haré una conejera con estabilidad duradera para largo tiempo y entonces haremos para para la sección alimentaria y pues estará super guay bueno queridísimos amigos así que vámonos puliendo nos un poco y a ver cómo en teoría ya una vez sujeta la malla ya se puede hacer el compartimiento ya miren ahora ya está ya está dividido en dos miren ahora ya está dividido en dos ya esto ya lo tendríamos acabado sólo faltará tapar los agujeros pequeñitos con espuma y hasta y conseguirse no sé si por ahí hay unas de estos se llaman tenazas de tenazas de la otra vez yo que fui al ecuador tuve que llevar un par de estas estas no está sólo para cortar el alambre el fil ferro el alambre como que como lo digan y esto para para apretar va sumamente bestial porque con la pancita con la pancita de esto lo hacen así como palanquita y aprieta pero hasta el máximo no es lo mismo que con esa manivela que siempre se ata los hierros no 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 esto es una pasada esto es una pasada si es que es algo carito pero sí que pueden conseguirlo pues va muy bien bueno y cómo atar la malla pues miren cómo atar la malla lo mismo que hicimos al otro lado el mismo la misma atornilladora trae un montón de un montón de cositas como estas miren de brocas la misma atornilladora sólo se cambia el cabezal y se pone una broca y nada un huequito con la con con una broca y pim pam sujetar el sujetar la malla y está siempre y cuando esto se queden un poquito así para arriba así aquí ahora pondremos la madera y estos cachitos que no se quede salido para afuera si no se hará daño el el conejo miren esto ya cuando esto no pasa nada este redondo miren cómo está de redondo este no pasa nada pero esto siempre por detrás de la madera para que el conejito no se haga daño aquí tenemos otro este ya cuando se ponga la madera pues ya se queda tapado así es queridísimos amigos como queda esto pues así va tomando forma ahora ya lo tengo chupado todo esto pues ve ahora pim pam pim pam y cuatro tableros y habremos terminado bueno y luego ya le pondré el butilo ya el butilo lo tengo aquí miren este es el butilo esto es un poco un poco caro pero bueno mira este es el butilo y está aún esto en vez de 5 en vez de de cosas por el estilo esto es una tela de alquitrán esto va sumamente guay esto encima con unos pesos por encima y ya está y si quieren ponerle ramitas pajita lo que sea va de muerte esto vale amigos bueno así queda muchachos si ven pim pam pim pam un poco las maderas por encima y ya está ahora ya me falta cubrirlo de abajo y ya está está terminado ya ahora voy a ponerle el butilo por encima si ven queridísimos amigos como queda el butilo así queda el butilo ahora le he puesto aplastado arriba sólo hay que ponerle una tira por allí clavado por el filo otra en el medio y otra al lado y ya está y ahí ya se puede poner lo que les dé la gana y ramitas paja lo que quiera para para que no se vea el butilo negro y todo todo malamente ya se puede poner paja se puede poner de todo allí encima bueno queridísimos amigos así queda voy a cortarlo a clavarlo y bueno primero me voy a comer ya le pondré las maderas de eso de abajo ya eso ya no pasa nada ya pero bueno en teoría está súper chula hasta para que puedan limpiar muy bien con un asado con una pala con todo eh si ven 50 centímetros de alto no tan alto tampoco eh porque si no pues bueno un alto como un metro también quedaría bien para que trabajen mejor pero si yo esta le echo a esta le echo a 50 centímetros la otra le tengo a 80 si a 80 tengo esta de por aquí está hasta 80 y la de atrás a un metro ya miraremos a ver cuáles están por ahí y está el mochín por ahí rascándose la cabeza bueno queridísimos amigos me voy a comer ahí les dejo con el mochín saluden al mochín como lo ven chulada eh una chulada de conejero encima le he puesto ese ese palito por el filo clavado eso por el filo por el que vuela un unos 5 centímetros aquí estas también están clavadas pero sólo aquí al frente sólo para que no se baje y arriba también si se puede poner unas tiras más pequeñas mejor unas tiritas así mejor clavar una aquí una arriba y con cuatro ya estarían como ya no tengo madera pues ya se me pulido todo eh miren que sólo me ha quedado nada está para hacer los cajones de lo de lo para que paran y ya está se ha quedado ya me faltan las puertas y listo que guay es como lo ven amigos bueno amigasos que aprendan y a ver si que se aprenden un poco más y me ganan hacen un modelo más chulo como quedó la puertita ven queridísimos amigos nada como les dije y dos huequitos y un alambre si es que les da espacio para hacer dos huequitos si no no si no pues invéntense hacer como como les dije el otro día así este nudito para que no se corra y ya está pero voy a con uno va queda bien ya si ya no se va para ni para adelante ni para atrás y el otro pim pam y ya estará para que no entre ni un ratolín ni nada para que no se coman las crías ahora de momento les voy a indicar la espuma que es la espuma miren esto es el espuma les voy a indicar un poquito hay que batirlo menear lo y luego pues ya ya para ponerlo miren vamos a llenar esta grieta si ven amigos como queda donde haya un huequito pequeño eso se expande como la levadura del pan si ven queridísimos amigos ya hemos hemos sellado por aquí bueno aquí no se ve para indicarles a ver aquí esto se queda pero duro es duro duro hoy en día se pega los marcos de las ventanas se pega las tejas con esto es vale queridísimos amigos eso del todo ahora impermeabilizaré por dentro y ya estará después pues poner los nidos y el bebedero y el conejos tras un rato hasta ir a comer miren como esto se seca como una madera esto se queda madre mía de duro y el quien quiere pues con un cuchillo con un este puede cortarlo se puede cortar se puede hacer de la espuma que quede más bonito que no se quede tanto si ven queridísimos amigos se puede igualar bonito arrande el arrande la madera si es que se quiere y si no pues se puede dejar así así también si ven queridísimos amigos así quedaría hoy en en las construcciones cuando se alza la pared ya de ya me lo metimos nosotros aquí en europa espuma para que se lleve contra contra la losa y si ven esto esto es de última generación ahora está la la construcción es revolucionadísimo miren cómo queda ahí si ven ya está así en teoría yo no lo voy a cortar pero les hago así para que aprendan para qué si quieren pues hacer quitar el exceso pero bueno como esto es para los conejitos no tiene no tiene no tiene importancia si ven lo importante es que ya está ahí ya sellado esto queda pero durísimo durísimo esto hay que cogerlo en una bolsa y tirarlo yo por ejemplo aquí esto no lo voy a no lo voy a sacar eso ya se queda ahí duro aquí también miren para qué vamos a sacarlo ya se queda sellado ahí ya está esto es queridísimos amigos de ejemplo este cachito si se le puede sacar ya está así ahora voy a poner el bebedor y voy a hacer una caja del para que den para que nazcan los conejitos y ya les daré las medidas para que aprendan también una caja ideal sumamente ideal vale cortaremos las maderitas para hacer la caja ideal para que nazcan los conejos yo lo he cortado a 53 porque más lo uno y medio y uno y medio de la madera que me quedará 50 de limpio ahora hay que cortar una madera de aquí por ejemplo estas son dos maderas de ya están cortadas ahora hay que cortar a 17 17 17 y aquí tenemos 44 vale ya a eso hacer una línea en vertical y poner ahí vale ahora otra maderita hay que cortar desde aquí desde ese hasta el filo si ven ya tenemos la caja ahora atornillar y listo ahora atornillo y mirarán cómo va a quedar vale bueno queridísimos amigos miren este es el el nido para para la coneja este es un nido sumamente ideal es el copiado de la otra que hice hace muchos 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 días y me está dando un resultado fenomenal si ven ya está eso es esto va pim pam miren cómo está por ahí adentro que no quede ningún ninguna punta salida ni nada por allí para que los conejitos no se hagan daño y sobre todo pues esto esto del nido no puede ir miren aquí a ver si se ve el nido lo tengo ahí adentro si ven el pitorro del agua el nido tiene que ir allá a la otra punta ya donde puedan más o menos mirarlo o a este lado o a este lado no puede ir porque aquí va el agua y en la puerta irá el comedero aquí el comedero o pueden ponerlo aquí en el compartimiento también pero casi no puede ir al lado del el agüita al lado de o sea el nido al lado del agua porque los bebés se pueden salir y mojarse alguna cosa vale entonces eso es queridísimos amigos ahora voy a ponerlo y hasta el conejero terminado así es que sólo me falta aislar esto miren cómo ha quedado y esto sujeto pasado atado con un alambre y luego ya le pondré espuma en el tubo y todo lo demás y ha quedado chulo ha quedado chulísimo chulísimo miren aquí está el pitorro del agua si ven todo muy bien así ha quedado por algunos sitios tapados bien todavía me falta unas maderitas por detrás pero si ya me lo pondré vale queridísimos amigos espero que les haya gustado les les haya servido de información a muchos que a veces no tienen idea cómo hacer un conejero y hoy que tienen esta idea pues pueden hacerlo mejor vale queridísimos amigos ahora me toca arreglar limpiar un poco todo esto y poner a punto bueno amigazos ya en estito le cojo a la conejita y le pongo aquí para que disfrute de su conejero bueno sobre todo para poner el cajón 10 días antes de su parto ya tienen que hacer yo lo pongo así en este sentido papel periódico así en tiritas rociado con la mano y luego encima un poco de paja y eso queda de muerte queda muy bien porque el papel siempre les da mucho calor mucho mucho calor así es que allí el puesto si ven como se ve esto sumamente chulísimo ahora tiene un espacio fenomenal al el pitorro del agua un espacio bueno ahora le lleno queridísimos amigos ahí está mamá coneja esta está a punto de a días ya de 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 dar bebecitos está explorando bueno vamos a aislar un poquito ya y ahora ya le he puesto todo el otro pitorro ya le he puesto la otra coneja que está por ahí adentro y estos huecos también se puede sellar con espuma así quedará más sujeto ahora aquí ahora voy a poner allá al otro un poquito o si no ya pondré más porque ya no hay mucho bueno queridísimos amigos miren la conejita ya está inaugurando inaugurando su casita no tiene nombre al que le guste puede ponerle un nombre aquí esta ya está embarazada también esta está a punto en días de parir días de nacer críos hemos sellado todo bien guay cubierto el miren cómo queda si ven queridísimos amigos ya está todo pues bueno miren aquí la otra cámara ya está esta es la puertita con un pitorrito miren aquí como está adentro no pasa nada afuera le he puesto candados pero aquí no ahí esto es para para otro conejo o coneja este es el macho el semental un monstruo esta es la madre la madre general y esta me lo he comprado esta es la novia del mochín que ya está casi a punto también de ponerse embarazada y miren queridísimos amigos así va como una cadena queridísimos amigos cómo están los niños están guapetones modelen 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 niños i mamá coneja i esto es la de doble cámara esto es ahora tiene todo y aquí están los machos este es el comprado también que no se ve ya está con candado aquí está el rubio ahí está el otro también ese es guapo ese conejo también dicen que es de los más grandotes ahí está el mochín el rubio y el otro que guay me he improvisado hacer así nomás los comederos no tengo botes de metal y me he improvisado así nomás a ver si se ve un poco eso así de un bote de un culo de un bote pim pam y miren como come el mochín tan bien miren miren lo que pasa esto para los niños no valen porque se comen al plástico destrozan todo vamos a probar a ver con los machos a ver qué pasa hay una lucecita ahí que le puse a otra es la esponja estas son luces solares allá el conejo también tiene toda acá he repuesto otra también eso aguanta casi toda la noche aguanta y ya luego se apaga bueno queridísimos amigos ahora hemos hecho este modelo más este modelo consiste en que solo se limpiará una sola vez cada después de parto se sacarán dos tornillos de la puerta esa que está ahí porque todo tiene hermetizado por todos los sitios y luego pues se limpiará y luego se limpiará se desinfectará y así continuará no se limpiará cada momento este es un nuevo modelo que hemos hecho para probar a ver cuál de los modelos en general van mejor hoy mismo ya los tenemos aquí a los conejitos esta no tiene nombre y para mis queridísimos amigos de YouTube la familia virtual Pequifans pues queremos pues que nos des un nombre para esta coneja y para esta coneja también esta está en días de darle la luz a los conejitos esta está ya embarazada los tenemos aquí ya con papel troceado y paja también está sumamente guay para la conejita eso es queridísimos amigos vamos a tiene aproximadamente 50 centímetros de cámara para los desechos que boten los conejos entonces una vez una vez pues que tenga la camada y se saque la camada pues entonces se limpia y se vuelve a poner tal como está ya miraremos a ver qué resultado nos da esta bellísima conejera seguimos puedes innovarte puedes hacer mira como tengo allí de un bote para poner la hierba esta es la conejita en teoría que es la novia del mochín ahora le vamos a mirar un poquito es guapa lo que pasa es que como le tenía con las otras conejas más grandes le han mordido la oreja la han sangrado un poco y ya lo he desinfectado y lo he curado en teoría en términos generales pues no se tiene que tener a las conejas más grandes mezclados entre así sean machos o sean hembras se pelean se muerden y eso es fatal cada conejo tiene que estar en su en su ámbito solo y las conejas pues en su cámara de reproducción como ya le hemos hecho aquí miren si ven queridísimos amigos he alimentado he modificado y he hecho otra cámara aquí para otro conejo para otra coneja o conejo no están no hay conejo pues si no lo hemos puesto y entonces en términos generales también si es que se pueden innovar una costa un plato de estos también va muy bien de cemento ya que pues está yendo muy bien ya que los machos no comen tanto y va muy muy bien en teoría esto miren apenas tiene 15 por 30 por 8 centímetros de hondo entonces pues aguanta yo en teoría 3-4 días de comida aquí está ya la que lo conocen las manchitas y este es el comedero en primero que todavía me va dando resultado el primero que hice de los botes de metal así es queridísimos amigos pero bueno tengo uno más mejorado uno más mejorado que nos ha ido sumamente bien eso es queridísimos amigos ahí está la manchitas y de pasito pues la camadita de los super niños están allí y a mimo que salen para para la otra cámara de de engorde de crecimiento eso es queridísimos amigos queremos presentarte pues también esto es una una conejera esto es de unos 50 por dos metros de ancho o sea por dos metros de largo unos 50 de ancho por dos metros y un metro de altura esto en teoría es para el crecimiento de los conejos está súper bien súper guay es aquí pues donde crecerán los conejos cada camada que tengan tengo dos cámaras aquí para los conejos unas persianas para bajarlo cuando sea el frío para bajar que que se queden hermetizados un poco de frío si es que hay y si no hay pues no pasa nada esto es la la tercera y la cuarta conejera pues es una conejera mixta de madera y malla reciclado de todas las maderas esto es para reproducción de los machos esto es solo para machos aquí tenemos tres cámaras y aquí está el famoso mochín ahí está el famoso mochito mochín mochín salud al público no te espantes guapetón eso eso vacílale muy bien las orejitas que tienes una orejita mocha eh ahí se metió a su a su hábitat ahí está su cajita exclusivamente preparada para el frío este es el comedor el nuevo que tiene una especie de tolva encima y que va bajando poco a poco los otros también tienen la tolva pero este tiene que bota hacia la mitad entonces está sumamente guay este que tengo que hacerme muchos de estos que va me va dando muy buen resultado entonces te olvidas llenas arriba la tolva y puede aguantar este cachito creo que tiene 17 por 30 algo así que lo subí entonces este aguanta yo que sé una semana bien larga 8 días para la comida de un solo conejo entonces está sumamente muy bien bueno en teoría estos son los machos este es que tampoco tiene nombre si alguien quiere ponerle un nombre pues estaríamos agradecidos para ponerle justo aquí encima estaríamos miren que chulada de conejo que es este dicen que es de los conejos bien grandes ya miraremos a ver como es este es para semental el otro es para semental el otro es para semental y que el grande de adentro pues ya mismo ya mismo estará fuera de cobertura entonces eso es queridísimos amigos pues nada esto ha sido pues los modelos de los conejeros aquí tenemos el de doble cámara que ustedes ya saben como es e incluso pueden hacerle mejorado pueden hacerle muy bien mucho mejor pero las ideas son las que valen y pues bueno no y por eso queremos compartir basado a eso pues esperemos que les sirva de de grandes pues orientaciones no de mejoramiento para eso es lo que se trata pekifans es una familia para compartir lo que nosotros estamos aprendiendo también y bueno queridísimos amigos pues esto ha sido todo por hoy bueno queridísimos amigos de de familia virtual pekifans esto pues ha sido pues ha tenido un principio y pues aquí y ya ya lo hemos puesto a punto para poder aprender sumamente fenomenal ahora ya hay que mirar los resultados y todo lo demás y bueno queremos pasar este ánimo dinámico que tenemos siempre para pasar a todos los amigos videntes de de youtube y decirles pues bueno que más adelante más adelante comenzaremos el nuevo proyecto y va a ser una pasada va a ser sumamente dinámico va a ser desde el primer ladrillo que pongamos allá en el ecuador comenzaremos a hacer pekifans en grande para para aprender tengo un modelo sucesivamente no como las conejeras de tradicionales tengo un modelo en mente como pues soy un un poco pues bueno soy constructor y quiero poner una innovación para que el personal de limpieza no pase mucho tiempo en limpiar a los conejitos entonces vamos a ver si que pues todo va en funcionamiento de de que como vamos vamos hacia adelante así es que queridísimo amigo pues queremos que queremos esto compartir contigo y suscríbete amigo a mi canal para seguir creciendo para seguir pues tú y yo aprendiendo cosillas así es que dale un like a mi canal queridísimo amigo hasta la próxima queridísimo amigo que estaremos subiendo más diversiones más alegrías para ti y tu familia que lo pases fenomenal hasta pronto todo conmigo conmigo